Cómo hacer mayonesa por Van Kams Agrega a las yemas un poco de mostaza y unas gotas de limón antes de comenzar a batir. Esto estabilizará la mezcla. Después, agrega el aceite en hilo y a medida que obtienes consistencia, puedes agregarlo más rápidamente. Dale el sabor que quieras. Puede ser ajo, pimienta, limón o hierbas.